Hola faz de los superhéroes bienvenidos. al canal. m. c. c. aquí encontrarás noticias teorías y más. Grupo Concas han iniciado contactos por separado con 21st Century Fox, conversaciones con Walt Disney están cogeladas al parecer, el grupo Concas tienen interés en hacerse con algunos de los activos de entretenimiento de Fox, como su estudio cinematográfico, sus canales de cable y su participación en Sky, el grupo europeo de televisión de pago. Grupo Concast, el mayor operador de cable de Estados Unidos, controla NBCUniversa y los estudios cinematográficos Universal Pictures. Fox cuenta con una cartera de activos parecida, pero carece de las infraestructuras de distribución que tiene Concast. El interés de Verizon, el grupo estadounidense de telecomunicaciones en Fox llega después de que su rival de telecomunicaciones, ATEPT intentara hacerse con el control de Time Warner. La decisión del grupo Concast de iniciar las conversaciones llegó después de que se supiera que Disney había mantenido negociaciones con Fox para la compra de sus estudios, canales de cable y su negocio internacional estas compra del grupo Concast quería un caos en los fans de Marvel los. X-Men y los cuatro fantásticos no estarían en el universo cinematográfico de Marvel además este grupo tiene en su poder a Universal y son propietarios de los derechos de. Hulk si esto quiere decir que. veríamos películas con. Hulk. y los cuatro fantásticos y los. X-Men. tal vez podrían hacer. película de en solitario y tu que opinas. Si. te gustó el vídeo suscríbete y dame un. super. like.